¡Hola que tal amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Carcahuate, Negadín, Chaquerín Nuevo video del canal Deja que yo acabe chaparro Venga, me hizo mucho, muy grande la pausa Negadín, Chaquerín Venga, venga Amigos amigos, estamos con un nuevo video aquí Esta vez traemos un reto muy chingón Y divertido, huichín, Chaquerín Así es, traemos un duelo por equipo Va a ser el Reto del P de año Así es, esto consistirá en que va a haber Una mesa muy, 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 pero muy larga Y van a ver un competidor, vamos Negadín contra yo En los papeles de año va a haber puesto un cada shot Un shot y un shot Y un shot con castigo, cada competidor Pero eso se lo vamos a explicar allá abajo Para que lo entiendan más Entonces Negadín va a ser bueno, eh Porque va a ser castigo Y pues también va a haber ganador también, eh Ganadores y castigados Así es, entonces Negadín sin más que decir ¡Comenzamos! Bueno amigos, el reto consistirá prácticamente en una mesa así muy, muy larga Al principio va a haber un shot Puede ser un shot de sábila De salsa, de lo que sea, eh Entonces va a ser un verso, digamos, negado contra mí Nos ponemos los dos acá Y te vamos a jalar, ¿no? El que llegue así Ahí está ¿No? Entonces, el que llegue primero Obviamente se va a salvar Y el que llegue al último Toma el shot Toma el shot Y otra cosa también El que se le reviente el papel Ya valió, ¿qué? Ya valió también A huevo Va a ser muy bueno esto, amigo Así que Con la presión Tienes que jalar rápido, amigo Y el shot, el shot Y el shot es a más tope, ¿no? Igual, dale Intentale Pero un poquito rápido Dale, dale un poquito rápido Ahí también No, no, no No, no, no Va a estar cabrón Hola, amigos Así que no se les pareció el video Vamos a comenzar En un momento 3, 2 Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Somos Cacahuates El nuevo video es Besando al puicho Esa sonza se ve delante de la cámara Ya va a jatar Pero mira Hola, ¿qué tal amigos? Un nuevo Aquí en Somos Cacahuates Se ve todas sonza, Wicho Pero si le da todo esto, está madre Ah, sí, ahí está Esa madre Loído, loído Todavía, qué lo más Bueno amigos, estamos a punto de empezar Y los primeros participantes Serán la tía Tebea Obviamente con tres lados Métricos no se llevan para nada Miren, para empezar Estos shot no son de tequila Eh, para que decían Miren, ay, ¿quién es tequila? Es pura agua, pura agua Pero están al tope, eh Para que esto, pues cuando vayan jalando Sea más complicado Y el perdedor Obviamente se va a echar Un shot de tequila Ya, eso Ya, loco Con darle que volvamos a hacer tendencias Me tomo ese Toda la botella Pero que sea verdad Bueno amigos, estamos a punto de empezar La primera contienda Ya, Tebea contra el doble Concentrados, eh No, 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 no El que pierda, mira Tequilazo, eh Así que a la cuenta de tres Esto va a empezar Amigos Una Dos Tres Adiós ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! No, no, tía Es que el shot El shot está Está a tope, miren Toque aquí Hay agua Entonces, si usted lo jaló muy fuerte Obviamente El agua El agua caía Y humedeció el papel ¡A huevo! Y perdió ¡Yo gané! ¡A mí me vale verga! ¡A la TVísima! ¡Ja, ja, ja! Lo que usted le gusta Tequilazo, eh Tía, ¿por qué está resungando? Si le encanta el tequila Sí, sí Agárreme aquí ¿Qué se hace? Agárreme aquí, tía Bien, 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 bien Bien competiado, no, venga A ver si le vamos a pedar bien la tía Ya se va La vamos a mandar peda a casa, amigo A ver, tía Hasta creer La copiura está allá La copiura está allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira! Oye, sábado de copa Sábado de copa, eh ¡Mi cara hizo! Tía ¡Tía! Primer reto cumplido, eh Primer reto Me anegué ese pedazo Lo que tiene de grande Lo tiene de pendejo Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? ¡Eso que gane! 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 ¡Me vale verga echarme ese show Y los que vengan ¡Eso huevo! ¡Otra! Ese chiste es que le gane ¡Otra! 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 ¡En doble! Esperen, espere, espere ¡Viene la segunda ronda! Bueno, amigos, ya estamos en la segunda ronda Va a ser Katy contra el negadín chaquetín Es de nosotros, era aquella, no esta No, la borracha, fuera, fuera alcohol Les toca a ustedes lo que es la salsita, mira Uh, mega chamoy, negadín, ¿listo? Está bien jodido ese chamoy, que no, mami Pero bueno, está bien, está listo Preparado, concentrado Eso, la cuenta de tres, amigos Una, dos, tres Ay, yo la cae, ¿sí? Eso, la verdad ¡Chica! 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 ¡Perdió! ¡La tiró agua! ¡Paciente! Mira, que buen error, el error, amigos, otra vez, que tiró agua Eso, viene, este viene demasiado copeteado de agua Entonces, estás un movimiento en falso ¡Pirad agua, eh! A ver, la que peor A la verga, me va a dar del estómago con eso El culo que le toma Tiene razón, ¿no? ¿Qué dice? ¡Hala! El culo y el estómago ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! Sí, eso pasó de verga la... Copeteado, ¿verdad, güey? A la cuenta de ver eso A su puta madre No mames la garganta No mames No mames Ibas bien A buen rit A buen rit Es momento de que el Ical y el Wicho se enfrente Chao Bueno amigos es momento de que se enfrente El Ical Ical vs Wichin Chaquetín Esta vez el castigo va a ser un shot Del marco Amargo papá Venga venga Esto va a comenzar Es un huevo para la piel y para el estomago Pero así arde Le va a arder el chicloso también Esto empieza a la una A las dos Y a las tres Aquí podemos observar Wichin Chaquetín concentradín El gato Ical va despacio El Ical va muy despacio No hay prisa papi No hay prisa Ical No hay prisa Ical Venga venga Wichin Chaquetín se acerca A la meta Wichin Chaquetín se acerca a la meta Y el Ical le está atrasando Tía se le va a salir la panocha Mientes 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 Amigos próximamente tendremos a Gilbertona en unos 10 añitos Vamos a tener nuestra propia Gilbertona Mientes 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 No Tú como chidas a la verga Y yo quiero que pase esos 10 años Video a rompe diario Video a rompe diario Bueno amigos le voy a entregar a Gato Ical su shot de limón Gasta Ical Gasta 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 Esa es la única vez que me podrás ganar No creo Venga Ical Venga Ical Ese es por mi discípulo Vamo Vamo a terminar Eso Vamo a ir con la segunda ronda amigos Perdedor contra perdedor A ver que tal A ver que tal Así que Vamonos Bueno amigos ha llegado el momento de la segunda ronda Bosme vs Katy Así que en esta ronda tenemos un poquito más grave de dificultad Le vamos a poner Un vinagraso Esa madre Arde Te digo porque yo lo consumo Y esto se rebaja en agua amigos Se rebaja Pues es la mitad en un medio vaso de agua Pero aquí va a ser Pero a nosotros Nos vale verga Buen gallita Buen gallita Ahorita Dice así Ahí va a andar de llorón Ah yo sé lo que te dije Ya Ya Cállese Porque tú no has tomado el agua En ese vinagre de piña Este pan El agua de piña El de pan Si me gusta Ya lo Vale Una Dos Tres Ahí va amigos Ahí va amigos Dos me está tomando la No me no me Ahí va Ganamos la delantera Ganamos la delantera Cuidado Bosme Cuidado ahí Cuidado esa Esa bajadita Es Trampo Mira la Katy Mira la Katy Mira la Katy Mira la Katy Ella está haciendo Ella está muy bien Está rendida Micho Ya está rendido Menú Están ganando En una Están chica Yo no sé vinagre de piña, el tepache. El tepache, mi hijo de Dios. Ya llegó el momento de que el perdedor asuma las consecuencias. Dale su show de vinagre, sidra y manzana. Esa madre se los juro, arde, ¿eh? Nada de escupirlo, nada de escupirlo, güey. Nada de escupirlo. No lo revuelo porque tiene asunas. Esta todo sabe, ¿no? Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¡Ay, lo que no! ¡Ya lo consumí, estúpido! ¿Qué más quieres? ¡Cállate, ya! Ya perdiste, ya perdiste. Te gané, te gané. Pero te gané, pero te gané. ¡Ah, madre, güey, se pegó una oruga, güey! ¿Qué es la? Es una piña, güey. Ahorita sí, pero sabe. Huele a piña, pero sabe de merga. Cosme, a la cuenta de tres. Basta, basta, basta. A ver, sin tirar. Una, dos, tres. A ver, güey. ¡Ah, sufrido! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Quema, güey! Vamos con el Versus TVA, win, wicho. Ya te vea, suerte, ¿eh? ¡Ale! El Versus comienza. ¡De qué mierda, mira! ¡Sabia! Fue porque siempre me toque esa mierda. Es tu destino, Destiny. El Versus comienza a la una, a las dos, y a las tres. ¡Ay, la maerísima! ¡Ay, la maerísima! ¡Ay, la temerísima! ¡Ay, la temerísima! ¡Ya! ¡Ya! La atebla, chas, en tiña. ¡Ah! ¡Yá! ¡Ya! ¡Ja! ¡Cómelo, sí, sí! ¡Cómelo! 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 ¡Come mierda! Sí, es bueno. Recuerda que este era alimentación, pero obvio que el mal olor huele como a tu somaco. A ver, tía, tía, a ver, para recalcarle, es una mordida grande, eh, grande y lo va a tragar todo Ay, no, yo lo voy a tragar, lo voy a vomitar Nadie ha vomitado aquí A ver por qué les ha tocado lo más fácil Fuerte, no, 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 a ver, es una mordida grande No voy a poder Es una mordida grande Voy a comitar, voy a comitar Mira su poco Ya, 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 no, no, no voy a poder Que la hagan de reto Mejor me tomo dos shots de tequila y ya Se la cambiamos, se la cambiamos por tres de tequila ¿Tres de tequila? Se me va a alegría Que va a ser tres de tequilazo Ay, no, no, es la estúpida, voy a ir alfiche No, todavía no, todavía no Aquí la voy a poner ¿Quiere limón? No, no quiero limón, ni que la verga A la verga Te digo, para ser maldad Ay, hasta ahí Magdalena y Katy se da Y aquí el hasta contento todos Ahí está Usted decidió cambiar eso tío Por lo que hagan ustedes querido público Que cambian 1,2,3 Eso Eso Su puta madre Venga, venga Venga, venga Venga, venga No, no, no No, te lo juro No, te lo juro No, te lo juro De mango y un este Hoy nada de bicho acá Todo el cerote Puro Puro piroviada hoy Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hace aquí Bueno amigos, vamos con la última ronda Entre el gato vlogs Contra el negadín chaquetín Y el que pierda, mira Va a masticar ajos, va a comer ajos Una Dos Tres Venga, venga, venga Vamos Ical, Ical, lleva la delantera Ical lleva la delantera, vamos Ical Eso Ical Vamos, vamos Ical Jálale, jálale, jálale Ya chingaste Perdió, perdió chaparra No, 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 es que llegaron Ahí está, ya lo tiene en la boca del negadín Madre, ya está masticando uno Ah, su perra, más no quieres un tequilazo Ponga, mira Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Sin hacer el trampa, mira Puta madre Su puta puta Esta la va Ponga 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 ¿Sabes qué pasa? Que arde la boca No siento tan feo el lago Aguanta, ahí hay un chilito para el mango verde Así suena Bueno amigos, así hemos llegado a la conclusión De este video El negadín chaquetín perdió Bueno amigos, así hemos llegado Al final de este bonito video Hubo ganadores, hubo perdedores Casi te ibas invicto No, perdí una Todo por jalar, mira Todavía aquí está Yo dije, ya gané Lo jalo de un verga, así que la cago Así hemos llegado al final Así que si te gustó, no te olvides de compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo En el video que estamos viendo aquí en Soundboard Cacahuate Eso es todo por amigos, yo soy Winguicho Hasta el próximo video amigos Adiós Eso Eso Su puta madre Venga, venga Venga No No No